Comunicación con Hugo Pereira, él es adjunto a la dirección de periodista digital. ¿Qué tal Hugo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Un placer. Bueno, ¿qué te parece toda esta polémica que ha desatado la visita fugaz de don Juan Carlos a España? Bueno, acabamos de escuchar a Pablo Echenique, el que está condenado, ese sí condenado, no como el rey mérito, como perfectamente decíais, pues no tiene ninguna condena, no tiene ahora mismo ya ninguna investigación aquí en España. Pablo Echenique sí que está condenado por pagarle en B a su asistente. Escuchamos también a una independentista, ¿no? Es decir, a estos que intentaron acabar con España, que intentaron acabar con el Estado de Derecho, con todo lo que emana de la Constitución, la unidad, la convivencia, etcétera, y estos están aquí en España a la mar de bien, ¿no? Es decir, estos sí que tendrían que estar fuera de España, ya que quieren romper España y acabar con España, oye, pues podrían estar fuera de España y no el rey emérito, que desde luego, uno, ha contribuido de una forma clave, de una forma totalmente importantísima en la transición, es decir, la democracia que ahora mismo tenemos en España en gran parte, por no decir en su totalidad prácticamente, ha sido gracias al rey emérito. ¿Ha cometido errores? Pues yo creo que es evidente que a lo largo de toda su trayectoria como monarca, pues ha cometido errores y bastante graves, pero desde luego, está archivado todas las investigaciones, le queda únicamente la de Reino Unido por acoso, que precisamente se va a archivar el próximo 1 de julio, que es cuando se va a llevar a cabo esa vista ante el juez en Reino Unido, pero, insisto, quienes están dando elecciones al rey emérito de moral y de ética son los que han perpetrado el mayor caso de corrupción en España, que son los ERE Andalucía, de España y de Europa, de España y de Europa. Son los de Unidas Podemos los que, bueno, pues han usado la política para forrarse, no hay más que el ejemplo de Pablo Lesias, de Montero, el ejemplo incluso de Yolanda Díaz, con esa casa de 400 metros cuadrados pagada por todos los españoles en las que viven, es decir, aquellos que han engañado incluso a sus propios votantes, por supuesto, a todos los españoles que si el tres salarios mínimos, que si iba a vivir en Vallecas, que si no iba a pactar con Bildus, os repito, 20 veces, que sí, que sí, que sí, que sí tantas mentiras. Pues estos son los que están, al fin y al cabo, dando elecciones de ética y moral al rey emérito. Yo lo que creo es lo que dice la ley, ¿no? Y es que el rey emérito, el exmonarca Juan Carlos I, es un hombre libre, puede venir a España, podría haber venido a España ya antaño, y, desde luego, aquí nadie puede prohibirle la entrada al rey emérito. Hay ese pacto entre Moncloa y entre Casa Real de que no pueda dormir en patrimonio nacional, no pueda dormir, en este caso, en el Palacio de la Zarzuela, y todo esto también hay que decir que hay una clara disputa, y esto hay que contarlo, entre el rey Felipe VI y el actual, vamos, y el rey emérito. Por lo tanto, el rey Felipe VI le sugirió que, de momento, no viniese a España, según me han contado diferentes fuentes, y también han publicado otros medios de comunicación. Yo no considero esa opción del rey Felipe VI, la verdad. Bueno, has hablado de ese pacto entre Felipe VI y el gobierno, pero ¿hasta qué punto ha habido un veto por parte del gobierno de Sánchez para impedir que don Juan Carlos se alojara en la Zarzuela? Bueno, lo que sí que se conoce es que hay un malestar en Moncloa por el simple hecho de que venga antes de que se archive esa causa, por ahí, simplemente, el 1 de julio, como decíamos. Y, sobre todo, hay un malestar porque ellos pretendían, los del gobierno de Pedro Sánchez, que fuera más discreta la venida del rey emérito, lo cual, vamos a decir, ni sus mejores sueños. O sea, si el rey emérito pisa a España, desde el segundo cero en el que se entere un periodista se va a montar un revuelo imposible de parar, con lo cual, ni los mejores sueños de Pedro Sánchez iba a venir el rey emérito aquí a España y nadie se iba a enterar. Nos íbamos a enterar tarde o temprano, con lo cual, es algo irreal lo que pretendía y a lo que aspiraba este gobierno. Lo que, insisto, lo que sí que es muy relevante es la postura, uno, del sector de Unidas Podemos, en el sentido de que quiere, evidentemente, vetar, de que está insultando a una persona clave de nuestra democracia y de nuestra historia. Eso es innegable, eso es intachable. Y, segundo, es importantísimo destacar y subrayar que Pedro Sánchez, que el presidente del gobierno, bueno, pues está permitiendo que una parte del gobierno de España, porque, recordemos, los de Podemos ya no son los de la tertulia de la Sexta, no, son gobierno de España, son personas que sus decisiones afectan a todos los españoles. Bueno, pues está permitiendo a Pedro Sánchez que se insulte, desde incluso la sede de la Secretaría Nacional, desde el Congreso, como veíamos con Pablo Elchenique, pues al rey emérito, insisto, una persona que no está condenada, a diferencia de tantos y tantos y tantos del PSOE y tantos y tantos y tantos de Podemos que ahora les dan lecciones de moral y de ética. Yo creo que, en este caso, es ambas partes, ¿no? Tanto el gobierno como Felipe VI le habían sugerido, que no prohibido, sugerido al rey emérito que no viniese, al menos por el momento, a España. Pero eso es algo imposible. Y, es más, va a venir a España hoy, jueves, pero, sobre todo, va a volver, en otras ocasiones, tal y como ya ha comunicado Casa Real, con lo cual, que se vayan haciendo la idea. Bueno, de un modo o de otro, Hugo, lo que es evidente es que tanto la izquierda como los separatistas han encontrado en esto una excusa fantástica para arreciar con su campaña contra la monarquía, ¿no? Bueno, es que eso es lo sustancial, ¿no? Tenemos un rey, que es Felipe VI, que es, vamos, un rey con mucho prestigio, en todos los sentidos, un rey transparente, un rey que, desde luego, pues, bueno, pues tiene claras diferencias con su padre. Entonces, claro, lo que van a usar ahora mismo es al rey emérito, que ya no es rey como tal, sino, como decíamos, es el exmonarca, es un rey emérito, para atacar a Felipe VI, que no tiene, vamos, nada, vamos, intachada, es una trayectoria intachable, ¿no? No hay nada por lo cual se le pueda recriminar al rey Felipe VI. Sin embargo, bueno, pues, aquellos que son socios de Pedro Sánchez, y el problema es lo de siempre, que tenemos un gobierno, el de Pedro Sánchez, que depende de aquellos que quieren acabar con la ley fundamental, con la Constitución, y, por supuesto, con la monarquía. Es decir, y no pasa nada, o sea, no pasa nada que los socios de Pedro Sánchez, que incluso los de Unidas Podemos, ya no hablo de los independistas, que también, ya no hablo de los proletarios de Vildo, que también, que son sus socios, sino hablo de una parte del gobierno, que es la de Unidas Podemos, pero se permite atacar a la monarquía, no solamente al rey emérito, sino que también al actual Felipe VI, y aquí no pasa nada. Desde luego, han encontrado, pues, otra forma, con la permisividad de Pedro Sánchez de atacar a la monarquía. Tenemos un Partido Socialista desbocado, un Partido Socialista completamente sectarizado, que no para esto, al contrario, pues, se lo permite, porque son sus socios y el gobierno depende de aquellos que quieren acabar con España, literalmente. Efectivamente. Hugo Pereira, adjunto al director de Periodista Digital, gracias, como siempre, por acompañarnos en los Intocables. Un placer enorme, Javier. Muy buenas noches. Un saludo. Muy buenas noches. Le damos la bienvenida a don Fernando Martínez Dalmau. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches.